Ha sido una semana de encuentro, de diálogo, de fraternidad, todo en beneficio de nuestros formandos y para que seamos mejores y cada vez mejor, frailes y cristianos. Para mí, acompañar a jóvenes significa cercanía, significa estar atento a sus necesidades. Entonces, ellos me expresan la realidad que a veces no vemos y estar en contacto con ellos me da una idea de qué proyección de futuros frailes podemos tener en nuestra orden de Agustino Recoletos.